Desamparados A, Desamparados B Desamparados A De azul Desamparados B De rojo, categoría 2009-2010 Las más grandecitas del torneo Recién comienza el partido Las pelotas se puso en marcha Hace muy poquito Igualan 0-0 Y el lateral que va a la área directamente Mucha fuerza en los brazos del chiquito 2009-2010 Ya son adolescentes Quedó la pelota allí El delantero Y el remate del golazo Que definición potente Potente la definición Desamparados A Le gana 1-0 Desamparados B Golazo de un chiquito Desamparados A Definió muy bien ante la salida del busquero Desamparados B En ataque Intenta en el centro La pelota que queda allí bullando Ahora viene al despeje lejos Cabezazo para meterlo De la vez en el área Y el remate La pelota que se fue por el fondo Saque desde el arco Para desamparados A Intenta salir tocando Desamparados A Toque la pelota que se va afuera Lateral Y saque otra vez afuera Allí viene al rechazo del defensor Le quedó al delantero Que logra dominar la pelota A ver si puede hacer el centro Ahora le llegaron muchos jugadores Se complicó Se enredó el juego El lateral es para Desamparados B Se mantiene en ataque El lateral que va a meter la pelota en área Allí viene la botana Queda en disputa Lateral Allí para el chiquito Que hizo el primer gol Juega con la rodilla Pelota que No pudo ser Despejada por el defensor A ver si fuera el lateral Saca de Samparados B Esa carretera Allí La pelota que la metió en el área Viene por izquierda Ahora Desamparados A Que se recupera la pelota Dale, dale, dale Si no cobró nada Sigue, ganado Se lo llevaron Llegaron Con esfuerzo Pero se lo llevaron Viendo el despeje Le cobró la falta anterior El tiro libre Que va a caer en el área Jugada de riesgo Para el Samparados B Que pierde 1 a 0 Allí Cayó en el área Del taco Y la pelota que se fue Por arriba del travesaño